Recientemente, Vicente Fernández declaró que tiene el deseo de reunir en un dueto a Ángel Aguilar y a su nieto Alex Fernández, por lo que algunos medios preguntaron a la menor del clan Aguilar si está en sus planes esa colaboración. Al respecto, de forma educada, Ángela respondió que lo hará cuando ambos tengan más experiencia, no ahora que ambos tienen otros proyectos. Después de que Joaquín Muñoz, ex-manager de Juan Gabriel, aseguró que el padre del hijo mayor de Aida Cuevas es del Divo de Juárez, la cantante respondió que ya todo está en manos de sus abogados. Asimismo, pidió que ya no le den espacio a este señor para hablar. De acuerdo con Alex Caffey, Maribel Guardia está muy enojada por lo que el programa Me Caigo de Risa le hizo, pues la actriz descubrió que le pagaron una miseria por ir, en comparación de otros invitados como Eduardo Santa Marina, a quien le pagaron el triple. Quien ha demostrado que la soltería le sienta de maravilla es Paola Rojas, pues recientemente publicó un video donde luce como toda una sirena en lo profundo del mar. Y es que a pesar de que el clip tenía como fin concientizar sobre el cuidado del planeta, sus seguidores no pudieron evitar hacer comentarios sobre lo bien que lucía su retaguardia, pues a sus 42 años luce un cuerpo digno de una quinceañera. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.